¡No saques el botellín, Paco! ¡Cérate que estoy grabando! ¡Papá! ¡Suelte! ¡Salud a la tele! ¡Salud a la tele, Torero! ¡Es la chica guapa, es el caballo! ¡Le vamos a quitar la novia a este! ¿Cuándo es? ¿Cuándo es el botellín? ¡A la lección! ¡Ah, bueno! ¡No, no! ¡Para adelante! ¡No, no, no! ¡A la lección! ¡A la lección! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!